Lo primero que yo quiero aclarar es que todo el que me conoce sabe que yo soy un ciudadano de la ciudad de La Vega con 28 años de ejercicio de la profesión de abogado y que he ocupado algunos cargos como procurador de la corte, presidente del colegio de abogados, defensor público ante los tribunales penales y además regidor tres veces y dos veces presidente de la sala capitular. Yo quiero aclarar al pueblo de La Vega y al país porque esta es una noticia que ha tenido connotación nacional que según pronunciamiento de la licenciada María Teresa Cabrera de Frente Amplio en un programa llamado El Sol de la Mañana del cual se hizo eco cachicha punto com se decía que regidores del partido revolucionario moderno presionaron a la profesora Amparo Custodio para que renunciara inclusive que no le íbamos a realizar las aprobaciones. Yo quiero que esas declaraciones de María Teresa Cabrera si ciertamente la dijo como se ha publicado en medios del país que ella sea mucho más responsable y diga cuáles regidores presionaron a la profesora Amparo Custodio para que renunciara cuáles regidores le dijeron que se iban a negar a hacer las aprobaciones porque en el caso mío en particular yo invito al pueblo de La Vega y al país a acudir a mis redes sociales íntegram y Facebook yo inmediatamente se produjo la renuncia del honorable alcalde Kelvin Cruz a través de las redes y también ahí se lo hice personal por el teléfono me puse a disposición de Alvaro Custodio entendiendo que ella iba a ser la alcaldesa de la ciudad de La Vega y le dije que contara con mi apoyo y establecí inclusive en ese comunicado a través de las redes cuál era el texto legal que le daba la facultad a ella de obtener la alcaldía de La Vega de manera tal que quiero dejar establecido que yo no he presionado a nadie ni conozco ningún regidor de lo del PRM que son mis compañeros que haya hecho ninguna presión a esa distinguida dama que por razones personales que yo la respeto y la respetaré siempre renunció a acceder a la alcaldía de la ciudad de La Vega yo su nombre que sé primero que independientemente de que participé en un torneo político por un partido que se llama PRM inmediatamente fui elegido por el pueblo estoy para servirle a los veganos independientemente de quién sea el alcalde que se elija amado a quién le pertenece elegir el bueno el alcalde de La Vega quién le pertenece al presidente de la república o a la sala capitular de La Vega bueno yo he sido claro en ese aspecto el artículo 64 establece que de manera provisional lo ocupa cuando no hay síndico ni vice síndico el secretario general o un funcionario que elija el consejo de regidores provisional y ese mismo artículo 64 te envía a que sea realizado a través del gobierno municipal con una carta que le envía el presidente de la sala capitular y en virtud del artículo 128 que era el anterior 55 de la constitución de la constitución el presidente de la república tiene en aquellas instituciones descentralizadas como el ayuntamiento y con autonomía presupuestaria la facultad de designar el alcalde del municipio licenciado cierto que a esta altura de juego la profesora pero custodio no ha depositado físicamente su renuncia a la alcaldía yo no tengo información sobre eso estoy esperando y ya verifique el chat del consejo de regidores y aunque no me ha llegado físicamente veo que el honorable presidente del consejo de regidores está convocando a una sección extraordinaria para mañana a las 6 de la tarde amable amable